Borja, el Barça jugará con... Pues sí, yo en fe que sacará mañana al Tata Martínez del Calderón. Comenzamos. En la portería, no hay duda. Será para Pinto. ¿Tatán malos? ¿Os parece Pinto, Cris? Cite, ¿eh? Cris. Es lo que hay. Pero vosotros, de verdad, ¿os parece tan tan...? No, pero es seriente que el Valdés es el mejor portero para mí. ¿Pinto os da seguridad o no? ¿Da seguridad a la defensa del Barça? ¿Da seguridad a la defensa del Barça? No, no. Hace grandes paradas. El otro día hizo también una parada. Está muy bien. Sí. Pero no te da el pelo. Uy, 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 que toca el balón. Uy, uy, que cada vez se toca. Yo no sé. Es muy inconsciente. Pero porque le exigen una cosa que le exigen mucho con los pies. Y que no había... Que haga lo que pueda hacer. Pero el problema no... Es una consigna de que le... El pie se puede echar y vacío a veces un poco demasiado. Tírala. Arriesga mucho. A mí me parece que es un lanzado. Me cae bien porque es un tipo que no... Es un fenómeno, es un fenómeno. No se asusta, tú. Es muy divertido. Es un tío más... No va a ser acobardado, no va a salir, eh. Venga, Borja. Continuamos. Línea de cuatro atrás. El lateral derecho para Dani Alves. Pareja de centrales para Bartra y para Javier Mascherano. Y en el lateral izquierdo, la moto. Jordi Alba. Es que Bartra Mascherano y Pinto juntos es que es mucho... Bartra es un jugadorazo, hombre. Bartra es un jugadorazo, hombre. Seguimos. En el centro del campo pondríamos a Xavi Hernández, a Sergio Busquets y a Andrés Iniesta. Qué bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Continuamos. Leo Messi y Neymar arriba y probablemente mañana el Barça saldrá con Cés Fábregas de Falsa 9. Tiene pinta. Es lo que ha estado ensayando esa semana. O sea que va a ser esto. Va a ser esto. ¿Vale? Pero para que crees que sea un 4-4-2 muchas veces, ¿no? Sí, claro. El árbitro es Webb. Este, el de... Webb, el de la final del Mundial de España. El que le dio la patada a Xaver Onso. Sí. El que no vio la... Patado en ese. No lo vio. Gracias, Borja. Ah, hombre, ahí estamos. Bajo el ranking.